Para acá, donde estoy volteando yo, así. No, mejor para el otro lado. Para acá. Ah, sí, mejor para este, güey. Te veo más chido. Mejor así de ladito, güey. No, 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 no me vas a hacer enojar, pendejo. Así estoy bien. No, de ladito, güey, de ladito. No, güey, porque no veo tu cara, güey. De ladito. Así. Ah, pero es que de este lado se ve como que la nieve. No creo que se vea la nieve. ¡Bueno, ya, güey! Y mira, pues ponle sus putos pantalones enfrente de mi cara. Y hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro canal. El video de hoy es un video de los mapas secretos de Notch. En esta ocasión estamos en la octava isla con el señor Alan FTP. ¿Cómo estás, compañero? ¿Dónde fue la conexión o...? No, no, no. No, 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 no. Pendejo. Troll, 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 troll. Estamos en la última isla de este mapa, Alan. La última isla, compañero. Ok, tenemos que lograrlo en tiempo récord y tratar de hacerlo rápido. Tenemos que colectar nueve lámparas, como siempre, y terminar la isla y ya terminar la historia de este mapa. Y pues saber el gran secreto de por qué vergas nos pusieron a colectar nueve lámparas en cada isla. ¿Por qué hay suscriptores de Akima, acá, güey? Es que como lo extrañan porque no están en este episodio, pues... ¿Qué es lo que has aprendido tú en estos ocho islas, Alan? Puta madre, güey, que tiras todos los putos bloques y hay que reiniciar el puto mapa acá tres minutos, güey. Ok, vente, güey, vente, 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 vente. Colgándote a tu mejor amigo allá, vente, vente. Güey, ¿por qué brincas así, idiota? Solo pasa, güey. ¡Que te calles! Cada quien hace lo que quiere y como quiere con su vida, ¿verdad? A ver, dime, ¿qué? ¡Oh! Mira, pues, mira, pues. Ahí tiene, ahí está uno, ahí está uno. Mira, este güey tiene uno. Acá hay uno, acá. Este güey tiene uno. A ver, a ver, ¿qué dice, qué dice? Dice, ¿has visto a mi hijo? ¿A Kim? ¿Es streamer o qué? No lo he visto un día. Estaba en el gym, compa. No, no lo he visto. ¿Quién será su hijo? Ven, güey, ven, 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 ven. Estoy casi seguro que es uno de los porquitos, güey. Sí, pero tiene que tener rasgos, ¿no? O sea... Tengo otra lámpara. Era, era, aquí está uno, güey, fíjate. ¡Oh, sí, es Nemo, güey! ¡Es Nemo, güey! ¡What the fuck? ¡Oh, sí! ¡Lo apachurré, güey! ¡Y ven, mira, mira, mira! ¡Me dio un huevo, güey! ¡Ese huevo! ¡No, mami! ¡Qué puta madre, güey! Está bien creepy esto, güey. Mira, mira, ya. Ok, me va a dar una lámpara, creo. ¿Dónde está el? ¿Qué? Dice, ¿qué te dio? ¡Oh, me lo dio a mí, me lo dio a mí! ¡Oh, qué te dio, qué te dio, qué te dio? ¿Qué te dio? ¡Una lámpara! Y también te dio una manzana de noche, ¿no? ¡Oh, no me dio nada, güey! ¡Dámelo, pinche perro! Según decía ahí que te iba a dar una manzana de noche, no sé por qué. Vale, eh... Acá, mira, ven, acá está la esta para la lámpara. Tengo dos ahí, yo. ¿Más tienes tú? Tengo dos. Vale, perfecto. Aquí no hay nada. ¿Qué más habrá por aquí, güey? ¿Viste algo más? ¿Algún pasaje más que... O por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ok, acá abajo. A ver. Este, está todo bien, compañero. Sí, gracias. Tengo dos más, güey. Tengo dos más. Chinga tu madre. Ok, ya abajo. Vete, güey. Es tu pinche muguitito de India. Chinga tu madre. Ok, a la verga. ¡Oh! No, creo que no era para allá, compa. Era para acá. Compadre, adiós, adiós. Me toré, me toré. ¡Ayúdame! No, por eso. Te tienes que venir para el otro lado, güey. Empújate para el otro lado. ¡What the fuck! Güey, estoy afuera del mapa, güey. Ok, acá hay una lámpara. Perfecto. ¡Oh! Y me caigo. Fuck. Ok, ok. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Ya he acompañado. Y acá hay un zombicito, güey. Se llama Asombro, güey. Este zombicito, güey. Asombro. ¡Puta madre! Dice, help me, I'm stuck. Push me in the portal. Oh, que lo empujemos, dice. Ok, sí, sí, sí. Oh, con las palancas, con las palancas. Empújalo con las palancas. Ok, ok, ok. No, mira, pues este pendejo. La primera. Así, 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 así. Ajá, ajá. Luego la segunda. Alán, ¿tás pendejo? A ver. ¡Ahí lava! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí lava! ¡Ahí lava! Ya, 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 tranquilo. Ha de ser inmortal, güey. O algo, yo qué sé, güey. Güey, no vamos a saberlo hasta que no pase, güey. Entonces, que pase. Que pase, el desgraciado. Ya me revolví, güey, por tus pendejadas. Güey, lo vas a matar, güey. Lo vas a matar, Alan. Te vayas a la verga, güey. Me caen mal los zombies, güey. Oh, ya entendí. ¿Ya le entendiste? No, pero solamente quería decir eso para parecer que ya le había entendido. Oh, oh. Ok. ¿Viste, viste? No se cae. Oh, va a entrar al portal, va a entrar al portal y va a aparecer en el otro portal, güey. En este. Ya, ya, ya. No, no, no. Se va a meter ahí y nos va a dar algo, a saber. Eso es tan fuerte que le estoy picarlo a lo pendejado. Sí, sí. Pero tú no hubieras dicho eso para que la gente piense, ah, Alan sí sabe. Claro. Bueno, te quitas, güey. Deja al experto, por favor. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Güey, mira, mira. Uno más, uno más, uno más, Alan. Es el mejor, amigo. Oh, oh. Lo mandaste a chingar su madre. A ver qué dijo. Bueno, ¿y ahora? Ya, se fue. No más nos usó. No, pues. No, pues. Así como el gobierno nos usó. Pero, güey, a ver, espérate. Es que, güey, no. Por algo tenía que funcionar la puta manzana de noche, güey. De algo, güey. Pero si te la dio. A ver, decía. Dice, thank you so much for bringing him home. Here, take my notch apple. Ah, no es cierto. No, no, no. O sea, era como que una broma eso, güey. De la manzana de noche, güey. O sea, dice, haha, no. Güey, que vaya a bromear, güey. En otro puto canal, güey. En este canal no me gusta que bromeen, güey. Aquí no me aceptan las bromas, pendeja. Ok, pues. Nada, gente. Tuvimos que darnos una lámpara. Porque por alguna razón el mapa se buggeó. Y, este, pues tuvimos que darnos una lámpara del creativo. Para poder así, pues terminar la historia. Porque se supone que cuando metíamos al zombie. Al portal. Bueno, creo que acá ahí no se sube, compa. Este, cuando metíamos al zombie nos tenía que decir gracias. Y darnos una lámpara. Pero el puto malagradecido no nos dio nada. Y, pues, ahora tenemos que hacerlo acá, Manuel. Aquí, vamos a ponerlo. Sí, güey, la neta. Oh, pero ¿sabes qué? Alan. No me deja ponerlo, güey. No me deja ponerlo, güey. A ver, dámelo, dámelo. A ver, ponlo. Quita la verga. No sabes hacer nada. Eres un pendejo. Uno me deja ponerlo. Dios. Ahí está, ahí está, ya me la dio, ahora sí. Ahora sí me la dio, güey. Dijo thank you, ¿viste? Ok, perfecto. Entonces, después de esa pausa comercial. Eh, por fin logramos hacerlo, ¿verdad compañero? Juan. 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 A mí no me cansiona. No. Compañero. Compañero. Alan. No estás emocionado? No Tampoco lo va a estar Lo va a poner ¡No, por dios! ¡Wow! 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 Nueva isla Güey, yo no sabía que iba a haber nueva isla ¿Qué pedo? No, pero para acá Oh, es esta, güey, la final, güey, fíjate ¿Ya viste? Mira, güey ¡Mira, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Es esta, Alan! Es el de Rainbone ¡Hala, verga! Sí, 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 sí Mira, es nueva isla, amigo ¿La quieres hacer hoy o la quieres hacer la siguiente semana? ¡To be continued! Esta historia continuará, chicos ¿A quién le hablas? ¿Será que este es... ¿Un troleo falso? ¡Oh! ¡Este es el que ganamos! ¡Ok, era troleo falso, güey! ¡Era troleo falso, güey! ¡You win, you win, you win! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.